Hola jóvenes, bienvenidos a la clase matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección expresiones algebraicas, la unidad de álgebra. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarlos en su proceso de aprendizaje y hoy analizaremos la clase número 3, operaciones con expresiones algebraicas, la parte C, ya que en la parte A pues vimos un poquito de suma y resta de expresiones algebraicas, la clase B, vimos lo que siempre operaciones con expresiones algebraicas pero multiplicación y el día de hoy vamos a ver expresiones algebraicas, cómo operarlas pero desde el punto de vista de división, específicamente división de polinomios. Los materiales son libros de texto, cuadernos. Iniciaremos con la división de polinomios, antes de iniciar el proceso de cómo dividir polinomios recordemos que una división se puede expresar de diferente forma, 5 entre 2 como el signo correspondiente a división, como una razón 2 es a 5, como una diagonal 2 sobre 5 o bien como una fracción donde tenemos numerador y denominador 2 sobre 5. También en la división de polinomios debemos recordar la propiedad de las potencias, justamente esta propiedad es la que vamos a utilizar muchísimo en la división de polinomios, donde tenemos A elevado a la N entre A elevado a la M va a ser igual a A a la N entre A a la M, donde vamos a copiar la misma base, en este caso es A y vamos a restar sus exponentes. A N le voy a restar M. Al igual que en la multiplicación de polinomios distinguiremos tres casos de división de polinomios. El primero sería división de monomios, el segundo división de monomios por polinomios, pero definamos el primero. En este caso se dividen los coeficientes dados y variables entre variables y finalmente se escriben los resultados obtenidos. Un ejemplo, el ejemplo número uno sería 30B a la 5 por M a la 3 entre 5B a la 2. En este caso lo vamos a expresar como una fracción. Nos quedaría 30B a la 5 por M a la 3 entre 5B a la 2. Y recuerden lo que nos dice la definición de división de monomios. Dividimos coeficientes con coeficientes y variables entre variables. En este caso nos quedaría 30 entre 5, podemos colocarlo dentro de un paréntesis. Luego nos quedaría B a la 5 entre B a la 3 y finalmente nos quedaría M a la 3 porque solamente no hay otra variable que tenga M. Entonces nos quedaría 30 entre 5 nos queda igual a 6. B a la 5 entre B a la 3. Aplicaríamos esta propiedad que analizamos anteriormente. Colopiamos la misma base. Nos quedaría B a la 5 menos 3. Todo esto multiplicado por M a la 3. Finalmente podemos eliminar nuestro paréntesis y quedarnos 6B a la 2. Este B a la 2 sale de 5 menos 3 por M a la 3. Y esta sería la respuesta de esta división de monomios. Un segundo ejemplo sería 96X a la 4 por Y a la 3 entre 12 por X a la 3 por Y a la 3. La solución nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden coeficiente con coeficiente y variables con variables. 96 entre 12, X a la 4 entre X a la 3. Tenga mucho cuidado con esto. Tienen que ser de la misma base, la misma variable. No podemos combinar X y Y porque solamente nos quedaría expresado. 96 entre 12, X a la 4 entre X a la 3 y Y a la 3 sobre X sobre Y a la 3. 96 entre 12 nos queda igual a 8. X a la 4 menos 3 por Y a la 3 menos 3. Tengan muy en cuenta que esto es Y a la 0, pero Y a la 0 es 1. Este es Y a la 3 menos 3. X a la 4 menos 3 nos va a quedar X a la 1 que podemos omitir ese exponente y el 8 pues lo colocamos como el coeficiente. Nos quedaría 8 por X a la 1 por Y a la 0. O bien eliminando lo que es X a la 0 porque se convierte en 1 y ese 1 lo multiplicaríamos por 8. 8X sería la respuesta final de esta división de polinomios. También tenemos el segundo caso, la división de polinomios por un monomio. En este caso efectuamos este tipo de operaciones, requerimos la propiedad de las fracciones. ¿Qué propiedad? Justamente esta que les mostraré a continuación. Tenemos A más B entre C va a ser igual a A entre C más B entre C. Esta propiedad la vamos a aplicar justamente en la división de polinomios por monomios. Luego de aplicar esta propiedad podemos realizar el proceso de división como lo desarrollamos en la división de monomios por monomios. Muy bien, veamos un ejemplo. El ejemplo número 1 es 3X a la 4 menos 33 entre 3. Entonces esta propiedad la aplicamos y nos quedaría 3X a la 4 entre 3 menos 33 entre 3. Si ustedes se fijan, este denominador que es 3, como por propiedad distributiva se llega hasta el primer miembro y luego también se coloca en el segundo miembro. Simplificando un poco nos quedaría 3 entre 3 por X a la 4 menos 33 entre 3. 3 entre 3 todos sabemos que es 1. El X a la 4 pues solamente lo colocamos menos 33 entre 3 va a ser igual a 11. Entonces nos quedaría todo esto dentro de paréntesis, pero lo podemos omitir. Nos quedaría exactamente X a la 4 menos 11. Esta sería la respuesta de todo este ejercicio. Muy bien, pasemos al segundo. El segundo ejemplo es A a la 4 menos 36 A a la 3 más 60 A a la 2 entre 6 A. Este ya tiene una variación en relación al ejercicio anterior ya que tiene una variable en el denominador. Veamos cómo trabajaríamos este tipo de ejercicio. Tendríamos el primer término dividido entre el denominador que sería A a la 4 entre 6 A menos el segundo término 36 A a la 3 entre A entre 6 A más 60 A a la 2 entre A. A a la 4 entre 6 A nos va a quedar 1 entre 6 A a la 4 entre 6 A a la 4 menos 1 menos 36 A a la 3 entre 6 A elevado a la 3 menos 1 más 60 A entre 6 A a la 2 menos 1. Simplificando un poco, pues este es un sexto, siempre se va a colocar, nos quedaría un sexto de A a la 3 haciendo la resta correspondiente de estos exponentes, menos 36 A entre 6 es 6 A a la 2 porque nos queda A a la 3 menos 1 que es 2 más 6 entre 60 A entre 6 es igual a 10 A a la 1. Y podemos eliminar los paréntesis para entregar una respuesta un poco más elegante. Nos quedaría un tercio de A a la 3 menos 6 A a la 2 más 10 A. Y esta sería la respuesta final de este segundo ejercicio de división de polinomios, específicamente el segundo caso que es la división de un polinomio entre un monomio. Y finalmente veamos el tercer caso que es división de polinomios entre una variable o división de polinomios entre un polinomio. Para efectuar este tipo de divisiones debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que debemos de escribir en forma canónica los polinomios del dividendo y del divisor. Como segundo paso tendríamos, se plantea la división utilizando el símbolo de división correspondiente. Tercero, se dividen los términos principales de los polinomios dividiendo y el divisor para obtener el primer término del polinomio del cociente. Veamos un ejemplo para poner en práctica estos pasos que acabo de mencionar. El ejemplo 1 es 10X a la 2 más 4X a la 3 menos 8X a la 4 menos 6 entre X menos 2X a la 2 más 1. La solución nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense bien, paso número 1, escribir en forma canónica. ¿Qué significa la forma canónica? En forma descendente y completa lo que es el polinomio. ¿Cuál es el polinomio de mayor grado aquí? Es grado 4, entonces colocamos menos 8X a la 4 con todo y su signo, obviamente, más 4X a la 3, que es este de acá, más 10X a la 2. Pero fíjense bien, aquí no hay término lineal. Entonces nosotros lo completamos colocando 0X. Esta se completa, menos 8 entre menos 2X a la 2 más X más 1. También completo en forma canónica lo que es el divisor. Ahora, colocamos la división correspondiente. Como ya lo ordenamos en forma canónica, tanto el dividendo y el divisor, ahora lo vamos a dividir. Para ello debemos recordar algunas cosas puntuales de la división de polinomios. Primero, que necesitamos buscar este 8X a la 4 para poderlo cancelar. Este 8X a la 4 se genera a partir de colocar 4X al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos quedaría 4 por 2, 8, y X a la 2 por X, a la 2 sería X a la 4. Este evidentemente nos quedaría negativo, pero al hacer el cambio nos quedaría positivo. ¿Para qué? Para que podamos cancelar este de acá. Lo mismo sucedería con los otros, nos quedaría 4X a la 2 por X, nos quedaría negativo 4X a la 3. Y este terminó en el cociente multiplicado por 1, que va a ser el mismo. Positivo, pero al hacer el cambio se coloca como negativo. Pero nos damos cuenta de que este positivo 4X a la 3 también se va a cancelar con el negativo 4X a la 3. Entonces lo cancelamos y únicamente nos va a quedar este valor. 10X a la 2 menos 4X a la 2, evidentemente nos quedaría 6X a la 2. El 0X lo copiamos, lo bajamos, y el menos 8 también lo bajamos. Ahora vamos a seguir la división de polinomios, pero tomando en cuenta de que ya colocamos el 4X al cuadrado en el cociente. Entonces vamos a continuar con este ejercicio, aquí está, aquí lo tenemos. Y ahora vamos a colocar el menos 3. ¿Para qué vamos a colocar el menos 3? Para buscar, generar el 6X a la 2 por acá. Si ustedes se fijan, multiplicamos menos 3 por menos 2X al cuadrado, me va a generar positivo 6X al cuadrado. Al cambiarlo me va a quedar negativo 6X al cuadrado. O al colocarlo aquí, luego nos quedaría menos 3 por X, va a quedar menos 3X. Al hacer el cambio queda positivo 3X y luego menos 3 por 1 va a quedar menos 3. Al hacer el cambio queda positivo. Ahora, se nos cancela lo que nosotros deseamos, el 6X al cuadrado con negativo 6X al cuadrado. Y luego, trazamos la línea y sumamos. Nos quedaría 0X más 3X, nos quedaría 3X menos 5, porque es menos 8 más 3, menos 5. Y fíjense bien, el cociente de la división es 4X a la 2 menos 3, este que tengo encerrado por acá. Y el residuo es 3X menos 5. Ya que el residuo es diferente de 0, se dice que la división es inexacta. Muy bien, y veamos un último ejercicio de división de polinomios. Nos quedaría A a la 3 menos 8A a la 2 más 17A a la 1 menos 10 entre A a la 2 menos 3A más 2. Lo expresamos en forma canónica y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, A a la 3 menos 8A a la 2 más 17A menos 10 en forma canónica. Y tanto el divisor también, A a la 2 menos 3A más 2. Ahora, necesitamos generar A a la 3, pero ya tenemos A a la 2, entonces solamente vamos a colocar A a la 1. ¿Por qué nos quedaría A a la 1 por A a la 3? Nos va a quedar A a la 3 positivo, para hacer el cambio nos queda negativo. Luego este A a la 1 por menos 3A nos va a quedar menos 3A al cuadrado. Al hacer el cambio nos queda positivo 3A a la 2. Y finalmente A a la 1 por 2 nos va a quedar positivo 2A a la 1. Y al hacer el cambio nos queda negativo 2A a la 1. Entonces, este se nos cancela y al hacer la suma acá nos quedaría menos 8A a la 2 más 3A a la 2 nos quedaría menos 5A a la 2. Y aquí más 17A menos 2A a la 1 nos quedaría 15A positivo. Y el menos 10 lo bajamos. Ahora solamente colocamos el menos 5 para buscar el menos 5A al cuadrado. Nos quedaría menos 5 por A al cuadrado nos quedaría 5A a la 2. Y el menos 5 por menos 3A nos quedaría positivo 15A, pero al hacer el cambio nos quedaría menos 15A. El menos 5 por 2 va a quedar menos 10, pero aquí va a pasar a ser positivo 10. Ahora, si ustedes se fijan, al hacer la resta correspondiente, las 3 se nos van a cancelar. Tanto el negativo 5A al cuadrado con 5A al cuadrado, también el 15A con el menos 15A y el negativo 10 con el positivo 10. Entonces, el residuo es 0. ¿Qué implica que el residuo sea 0? Bueno, que es una división exacta. Y tomando en cuenta que el cociente es A a la 1 menos 5. Muy bien, y les propongo algunos ejercicios para que pongan en práctica lo que son división de polinomias. Aquí tenemos algunos de los 3 casos para que ustedes puedan practicar en la comodidad de sus casas. Les saluda, pues, como siempre, Franklin Fugón, miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente en el Valle de Sul. Es un gusto acompañarlos y nos vemos en un próximo video. Saludos y que estén bien. Gracias.